Buenos días chicos, son las 7 menos cuarto más o menos de la mañana Y es que me he despertado temprano hoy ¿Por qué? Vamos a hacer grabaciones en Valencia con gente muy especial Estoy bastante ilusionado, probablemente ya lo habéis visto en la miniatura O si no es la miniatura en la descripción, pero bueno Tengo que coger el tren, me tengo que preparar Afortunadamente mi madre me va a poder ir a dejar a la estación Y después ya una vez en Valencia, que es a donde nos vamos Me irá a recoger Arón y estaremos, pasaremos el día juntos Ya veréis como se da, estoy algo nervioso, no os voy a mentir Pero antes que nervioso estoy súper ilusionado y emocionado de tener esta oportunidad No es algo con lo que contaba, porque ha sido todo súper rápido Pero bueno, lo disfrutaré, espero que todo salga bien Y es que para que veáis que no os miento, realmente son las 7 menos cuarto Bueno, tengo que prepararme, ya lo iréis viendo de todas maneras Y espero que disfrutéis del vlog Si os acabáis de despertar o es por la mañana, espero que empecéis el día con buen pie Nos vemos con Arón probablemente ya después de este corte Así que os quiero mucho, disfrutad y espero que tengáis un gran día Arón probablemente ya después de este corte Arón probablemente ya después de este corte Vale, pues eso chicos, ya estamos casi llegando a la estación Tengo muchas ganas, muy emocionado de verdad Ya os lo grabaré todo, os lo explicaré Espero que tenga suficiente tiempo como para ubicarme un poco Porque si el típico que se va perdiendo en este tipo de estaciones tan grandes De la experiencia se gana confianza Y bueno, igual por eso estoy algo nervioso ahora mismo Así que ya iréis viendo 3, 2, 1, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Manuel, estamos acá llegando a Valencia Después de 3 años casi sin vernos Coincidimos en el mismo tren, con el mismo horario Ahí en el mismo abón ¿Qué opinas? Estás demasiado cambiado Lo dejé con medio cuerpo de lo que tiene ahorita Usted tiene 3 cuerpos más de lo que tenía Cuando nos dejamos de ver Increíble, feliz de todo lo que ha logrado Del éxito que ha tenido Y espero que haya por mucho más Tú también, ¿no? Vas a ir a por mucho más Pues sí, siempre Siempre mi meta es ir a más Sea lo que sea Entrenamiento A nivel personal O nivel de estudio Profesional Y a más Vale chicos Ya hemos llegado a Valencia Ahora vamos a estar un rato con Arón Porque probablemente esta tarde a eso de las 3 Ya estemos con Agon Jim Tengo muchas ganas Sigo algo nervioso Pero estoy algo más calmado que ayer Como es evidente Así que eso Ya iré hirviendo a lo largo del día Lo que vayamos haciendo Ahora mismo vamos a estar con Arón Y eso Se vienen cosas muy chulas Ya hemos llegado Y ahí está El chico malo de Arón Ahí tenemos Arón Intentando grabar un par de escenas cinematográficas A mí se me olvida el soporte del trípode Pero bueno Intentaré hacer todo lo posible Para que pueda llegar a grabar algo decente Así que eso Hostia, broma, pillado, desprevenido esto eh hola buenas soy el amigo de marco estamos comiendo un poco y ahora sobre la una y media dos iremos a donde tenemos que ir al punto de quedada sí sí no 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 se preocupe marco le irá avisando pero se queda aquí sin problema tiene que me ha importado bien y se está portando bien y exacto vamos a vamos a la cima tu hijo vamos a la cima vamos muy bien vamos muy bien encaminados eso es verdad no es verdad nada muchas gracias ha sido un placer enorme conocerte y nada que sepas que marco irá avisando de todo vale seguro seguro porque dentro de poco iremos pues nada te dejamos que vamos a comer un rato coge y me dice marco necesito que pases una foto a mi madre le pasamos una foto y coge o un vídeo y me hizo un vídeo y yo un vídeo y me da el móvil envidia para está bien está bien venga va tirale habla o no tú grabando los dos a la vez es que me está enfocando esa cámara pues yo tengo bastante gana la verdad pero es lo que tú dices que estoy algo para algo más calmado pero ya queda poco y en cuanto le vea probablemente está más nervioso estoy activo estoy activo a pesar de que estoy algo cansado pero bueno que queda poco tengo muchas ganas ya veréis que esto de cara a un futuro va a ser muy top son las 4 menos 5 de la tarde estamos yendo a venir a cliente porque tenemos que ir al gimnasio on air que es donde hemos quedado para la queda de agón y vamos al metro estamos aquí ¿vale? pues mirad esto andando son las 4 y cuarto hora de llegada 4 y 45 ya podemos correr y ahora después de un par de imprevistos afortunadamente nos van a venir a recoger Iker creo ¿no? si mal no recuerdo así que eso que ya queda poco para el momento definitivo para el gran paso que vamos a dar tengo muchas ganas ya lo he mencionado un par de veces pero me da igual voy a ser lo insistente que quiera ser porque es algo muy importante que a cualquiera le dé ilusión y ya lo veréis allí vamos a juntarnos con Kim, Pau e Iker asumo así que eso así que eso así que eso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vale chicos, última parte del video ya se viene a la reflexión final. Quería comentaros un poco mi experiencia acerca de cómo he vivido ciertas cosas, cómo he conocido a ciertas personas que en su momento fueron super influyentes, con las cuales en parte empecé. Pero bueno, antes de eso quería pediros que si realmente estáis disfrutando el video, me pongáis un like, una crítica constructiva, o si realmente os estáis disfrutando, lo estáis enjoyando, que me está costando un poco hablar, pero bueno, no lo voy a cortar, lo voy a dejar. Que os suscribáis, por favor, no os cuesta nada y yo os lo agradezco de corazón. Así que, sin más dilación, os voy a explicar un poco acerca de lo que considero importante, aquello con lo que también pienso que os podréis llegar a sentir identificados, y es el cómo conocí a un creador de contenido en concreto, la historia de cómo conocí a Aarón Cabello. Y es que yo a Aarón le conocí cuando no era ni creador de contenido, ni tenía ningún tipo de base acerca de nada en redes sociales. Yo lo conocí en TikTok, en esta red social en la que casi cualquier creador de contenido empieza. Él subía contenido acerca de su mentalidad, todo relacionado con el mundo fitness, su evolución, de sus proyecciones de cara a un futuro. Él me motivó en parte a empezar, yo le veía como un ídolo en ese momento. Ahora se ha convertido en una persona más cercana, en un amigo. Es un amigo ahora mismo para mí, alguien con el que quiero crecer, con el que quiero aprender. Evidentemente no es el único creador de contenido que he conocido, que se ha convertido en una persona ahora importante en mi vida. Pensar que ahora mismo estoy donde estoy me motiva. Es algo que a vosotros también os podría llegar a motivar. Es algo que os quiero comentar. Mi experiencia acerca de cómo he vivido todo esto, y cómo vosotros también podríais llegar a cumplir vuestros sueños, vuestras metas. Que al final es eso, ponerse pequeñas metas. Ir al final enfocándose en ellas, porque al final todo viene solo. Tío, solo si pones el esfuerzo, si eres constante, todo viene solo. Y es eso, yo realmente lo conocí en TikTok y fue una de estas personas influyentes que hizo que en mi cabeza hubiese algún tipo de chispa o motivación que hiciera que empezara a crear contenido. Yo desde un primer momento sabía que quería dedicarme a algo relacionado con no redes sociales sino con el mundo fitness. De alguna forma quería explotar ese potencial que sentía que tenía dentro. Y esta fue una de las personas que logró motivarme porque veía que era como yo, más o menos. Que tenía esa mentalidad, que tenía esa chispa. Sin embargo, él ya había empezado. Yo solo tenía que dar el paso, pero no estaba igual motivado porque tenía esos miedos que todo el mundo tiene. Entonces a eso quiero llegar yo y eso quiero transmitirte a ti. Quiero decirte que si no das el paso te vas a perder cosas increíbles. ¿Y qué crees que te merece más la pena? No dar el paso y que te arrepientas probablemente toda la vida de no haberlo hecho. O hacerlo e igual ver que ese camino no es el tuyo. Pero por lo menos lo has hecho, por lo menos estás equivocado. Y si te equivocas una vez, si te equivocas dos, incluso diez y después lo dejas... ¿Por qué coño empiezas, tío? ¿Te crees que es fácil el camino? Hazlo cien veces. Hazlo durante un año entero. Pero hazlo bien. Y esfuérzate, enfócate. Incluso dos. Y si realmente crees que puedes lograrlo, tres. El que sea necesario. Pero hasta que realmente no exprimas tu tiempo en eso, hasta que realmente no pongas las horas, hasta que realmente no te esfuerces en aquello que realmente te gusta, no deberías dejarlo. Porque nunca sabes cuándo puedes pegar ese bomb. Porque nunca sabes cuándo puedes despegar. De verdad. Yo confío en vosotros. Confío en ti. Confío en que puedas llegar a cambiar. A lograr. A ser tu mejor versión. Pero para eso tienes que empezar. De verdad. Date, aunque sea una oportunidad. Empieza a hacer lo que sabes que debes hacer. Y ya verás cómo te sientes. Lo bien que se siente uno al saber que ha cumplido. Solo hazlo un día. Un día. Y es eso básicamente. El hecho de no descartar nada. Yo en ese momento sí que es cierto que no tenía previsto conocer a esta persona. Pero si no hubiera empezado, sí que lo hubiese descartado. Sí que hubiera descartado esa posibilidad al 100%. Por eso te animo a empezar. Lo habré repetido un par de veces, pero de verdad. No me importa hacerlo otra vez. Te animo a empezar. Para mí ha sido algo increíble. Que voy a exprimir al máximo. Y conforme pase el tiempo, doy por hecho que voy a conocer a otras personas. Doy por hecho que voy a crecer yo también como persona. No me cierro absolutamente nada ya. Porque sé que estoy a nada de dar el siguiente paso. De llegar a cumplir mi próxima meta. Y todo esto es gracias a que estoy manteniéndome persistente. Sí que es cierto que últimamente no he estado lo activo que me gustaría. Sin embargo, lo voy a cambiar. Mañana seré mejor que ayer. Y en eso consiste todo esto. En al final no querer ser perfecto. Sino ser mejor que ayer y mañana ser mejor que hoy. No perseguáis algo que no podréis lograr nunca, que es la perfección. Yo os pondré conversaciones que yo he tenido con él cuando yo no tenía ningún seguidor. Respondí a sus historias, él tenía alrededor de 60.000 en Instagram. Pero bueno, eso es algo indiferente. Quiero que sepáis que todo se puede conseguir si realmente lo quieres. Con trabajo, esfuerzo, dedicación, lo típico. No taches el sufrimiento, porque créeme que si realmente al final decides dar el paso, vas a sufrir como un cabrón. Sobre todo si tienes metas grandes. Hoy en día se tacha el sufrimiento un montón. El sufrimiento es algo increíble, por lo que cada ser humano tiene que pasar. Cuanto más sufras, más vas a aprender acerca de lo que puedes lograr, acerca de lo que no. Acerca de tus límites generales. Porque la persona que está todos los días dispuesta a crecer, tiene que estar todos los días dispuesta a sufrir. Porque es lo que digo, realmente está como muy mal visto el hecho de sufrir. Pero es lo que forja nuestra personalidad. Es lo que ayuda a conocernos como personas. El sufrimiento diario es lo que nos va a forjar como las personas que seremos mañana. Y vosotros, que estéis viendo esto, sabéis que cuando más habéis crecido, cuando más os habéis conocido a vosotros mismos, es cuando peor lo habéis pasado. Cuando más habéis sufrido. No tachéis y no pretendáis que todo sea bonito. De hecho, lo bonito en esta vida es experimentar toda forma de felicidad, de sufrimiento, de tristeza. Es simplemente vivir. No penséis tanto en perseguir eso que nunca vais a lograr. Porque esa felicidad no va a ser nunca constante. Tú vas a aprender en base a lo que estés dispuesto a dar, en base a lo que estés dispuesto a recibir, en base a todo ese sufrimiento que estés dispuesto a soportar. Espero que os haya gustado esta pequeña reflexión. Espero que os hayáis sentido incluso identificados o que os haya podido aportar algo. Os quiero de verdad. Espero que estéis genial. Os mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Como dice Aaron, camino a la cima. Vamos camino a la cima. Quiero que os quedéis con esta pregunta. Se me acaba de venir a la cabeza y es, ¿cuál es vuestra cima? Cuando lo tengáis claro, os agradecería que lo pongáis en los comentarios. Os responderé personalmente a cada uno de vosotros porque me llama la atención y quiero conoceros un poco más. Como he dicho antes, os mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo.